¿Tienes la piel seca y ya no sabes qué hacer para regularla? ¿Has probado un montón de cosas pero sientes que no acabas de conseguir la piel que quieres? Hoy voy a enseñaros qué hacer para regular vuestra piel, qué hacer y qué no hacer también porque con las pieles secas a veces a lo mejor utilizáis cosméticos medianamente adecuados, pero hay otras cosas que estáis haciendo que interfieren y no permiten que saquéis el máximo partido a vuestros cosméticos. Voy a hablaros de productos asequibles que podéis encontrar de manera nacional e internacional para mantener vuestra piel perfecta. Productos de limpieza, serum, productos para masaje, incluso ácidos que van a hacer que vuestra piel esté muy cuidada. Me encantaría que os hicierais una foto justo con vuestra piel antes de empezar cualquiera de las rutinas que yo os he mencionado y otra un mes después de haber implementado estos cambios o haber cambiado estos productos. Quedaros hasta el final, no os lo podéis perder. Muy rápidamente la piel seca tiene unas características y es que la barrera cutánea, esa capa hidrolipídica que es una capa acuosa y grasa, ambas cosas a la vez, es más fina, tarda más en recuperarse tras el lavado, la piel en general es más fina, vuestra dermis es más fina, por eso necesitaremos ingredientes para estimular la formación de colágeno y hacerla que sea más turgente. Tenéis carencia de lípidos sebáceos, que son los que van a través del folículo piloso, la glándula sebácea los genera, y además tenéis menos lípidos epidérmicos, que son ese cemento entre las células de la capa córnea de la piel. Es decir, aunque bebáis mucha agua, que también es muy importante, por supuesto hay un estudio que lo demuestra, si esa agua se escapa porque no tenéis nada que la retenga, pues vamos a tener una piel seca. Y además con la edad, cualquier piel de por sí tiende a resecarse, con la menopausia mucho más, porque además perdemos estrógenos y entonces, bueno, pues la piel va a estar más seca incluso. ¿Qué no debemos hacer? Importantísimo, lavarnos la piel más de una vez al día. Os recomiendo que os hagáis un buen desmaquillado y limpieza, doble limpieza por la noche y por la mañana nada, como mucho un poquito de agua termal o agua del grifo si queréis refrescaros, pero ideal que no os apliquéis nada. No os volváis a lavar porque como cuesta esa barrera lipídica, le cuesta mucho regenerarse, si laváis mucho vamos a estar eliminando todo eso. Lavaros o ducharos con agua caliente. Uso un error, hay que acostumbrarse tanto para el cuerpo como para el rostro a ducharnos con agua templada, tampoco duchas largas. Y otra cosa muy importante es evitar los sulfatos, es decir, esos tensioactivos muy agresivos que todos conocemos, o de un aire sulfate, bueno, los dos más típicos que vais a encontrar en el 90% de las limpiadoras faciales en el mercado, incluso limpiadoras faciales de alta gama que valen 40-50 euros, os vais a encontrar este tipo de ingredientes que van a destrozar vuestra barrera cutánea. Cuidado con exfoliar demasiado o abuso de ácidos. Ahora os recomendaré ácidos bastante suaves para que podáis utilizar. Cuidado con el exceso de sol, utilizar protección solar a diario, tenéis mis vídeos de protección solar. Evitad el sol en las horas en las que el V-índex está más alto, porque el daño solar también afecta muchísimo las pieles secas y hace que se vuelva más fina la dermis, y eso no nos interesa para nada. Y cuidado con el champú que utilizáis, porque muchas veces parece que no lo relacionamos, pero estamos utilizando champú que cae por esta zona, por eso mucha gente se pregunta, ¿por qué tengo esta zona tan seca o tan deshidratada, incluso con pieles mixtas grasas? Pues además de que, por supuesto, hay menos glándulas sebáceas. Es cierto que muchas veces nos duchamos, nos lavamos el pelo y toda esa sustancia, todos esos limpiadores súper agresivos caen por esta zona. Entonces, si tenéis la piel seca, usad un champú con tensioactivos suaves. Tengo varios vídeos, os voy a dejar el link en la cajita de información. Y tampoco lavaros el rostro con jabones astringentes, ahora os voy a recomendar la limpieza adecuada. Ahora sí, ¿qué debemos hacer? Uno, una limpieza muy suave por la noche. Os voy a recomendar productos que sean dos en uno, es decir, una doble limpieza con un solo producto. Son productos que tienen base aceitosa, pero también tienen emulsionantes, y que se aplican en seco, lo vamos aplicando, vamos trabajándolo bien, eso es muy importante para deshacer el maquillaje, deshacer la protección solar y hay que trabajarlos un buen rato. Y una vez que ya notemos que se va desprendiendo y se va emulsionando, utilizamos agua y lo aclaramos con agua. Son productos fantásticos. El primero que os quiero recomendar es este de SVR. Es un producto internacional que podéis encontrar en droguerías, en farmacias, en un montón de superficies, y tiene 100 mililitros, que es una cantidad muy interesante. Tiene un precio de 14,35, pero si contáis 50 mililitros, que es lo que valen muchos, pues es la mitad de precio. O sea, está fenomenal calidad-precio. Nos va a ayudar a limpiar muy bien, la piel se queda suave, nada deshidratada y nada tensa. Obviamente, una limpieza, al limpiar siempre estamos retirando lípidos. Epidérmicos y sebáceos, siempre estamos retirando, pero es una limpieza mucho más suave que otras que puedan usar jabones agresivos. Otro producto muy interesante es el de The Ordinary, también el limpiador de The Ordinary. Además, son productos que realmente con poca cantidad los podéis utilizar durante mucho tiempo y también nos va a ayudar a hacer ese efecto. Y son productos que incluso retiran el maquillaje de larga duración, de ojos, de labios, y con un solo producto podemos eliminarlo todo. Para poder hacerlo en una sola fase, en un solo aclarado, hay que trabajarlo bien, ambos productos. Dejar la piel mojada tras la limpieza es una cosa muy importante. Cuando mojamos nuestra piel, lo que hacemos es favorecer la penetración de activos, que es lo que muchas veces os pasa a las pieles secas. Os aplicáis una crema muy untuosa, pero os levantáis con la crema tal cual porque vuestra piel no la absorbe. Así aumentaremos la penetración. Podéis utilizar esencias, tónicos, y si no, agua del grifo o agua termal también es una buena alternativa. Lo único importante es eso, tanto para el cuerpo, antes de aplicaros la hidratación, como con el rostro. Ingredientes clave y productos que los incluyen. El primer ingrediente interesante es el escualano. Es un ingrediente que es muy similar a nuestro sebo facial y además es derivado de aceite de oliva normalmente u otros aceites vegetales. Nos va a ayudar a recuperar la hidratación, incluso tiene una ligera acción antioxidante, calmante y además no aporta, no es comedogénico. Sobre todo a lo que nos va a ayudar este ingrediente es a restaurar la barrera hidrolipídica. Lo podemos utilizar solo después de nuestra crema o mezclarlo con la crema o utilizarlo para hacer masaje facial. Tenéis el famoso escualano de De Ordinary y ahora tienen otro que es uno que, bueno, tiene otro tipo de escualano que penetra aún más en profundidad de manera más rápida, tiene aún menos efecto graso. Otro ingrediente muy interesante que buscar son las ceramidas porque nos van a ayudar a que la piel regenere nuestras propias ceramidas y aportarle a que esa hidratación, si aplicamos un serum antes de la crema, no se escape, ¿vale? Y por ejemplo, tenéis un montón de productos en el mercado y es en concreto muy interesante que busquéis productos con aceite de yoyoba que tienen unas ceras naturales muy similares a nuestros lípidos epidérmicos y nos va a ayudar mucho a regenerar. El aceite de yoyoba es fantástico. Cada vez se usa más en más cremas para sustituir a petróleo o otro tipo de ingredientes que además son contaminantes. Podemos encontrarlo tal cual, buscarlo en supermercados que tienen un precio muy asequible, comprar aceite de yoyoba para rostro, cuerpo, pelo, lo que queramos o utilizar cremas que lo incluya. Otro ingrediente muy interesante es el vacuchol que ayuda a regenerar el colágeno y la elastina que es algo que necesitamos porque son pieles más finas que tienen esa tendencia a hacerse más fina. Os recomiendo también si tenéis una piel muy fina que no hagáis mi masaje lifting, hagáis mi masaje redensificante que os va a ayudar a redensificar la piel. Y el vacuchol además si va con otros ingredientes como por ejemplo el aceite de yoyoba que además ayuda a aumentar la penetración, con escualeno también tendremos un cóctel ideal. Y un producto perfecto para eso es el serum Glow Hero de Yepoda que a mí me encanta. Es un producto muy completo que podéis utilizar antes de vuestra crema, después de vuestra crema, mezclado con vuestra crema y a mí en concreto me gusta utilizarlo muchas veces para hacer ese masaje facial a diario. Es una pasada. Vamos a notar esa estimulación de colágeno y elastina vamos a notar como los músculos se relajan y vamos a notar que la piel amanece con muchísima luminosidad porque además en un estudio reciente se ha demostrado que incluso tiene más efecto antioxidante que el retinol. Aunque se compara con el retinol, se le llama el retinol vegetal porque tiene muchos efectos muy parecidos, sí que es verdad que a nivel antioxidante y ayudar a nuestras células a evitar ese daño es fantástico. Y incluye los otros ingredientes que os mencionaba antes, aceite de yoyoba, es un cóctel de aceites, también tiene aloe vera, es un serum híbrido, os va a ayudar a reducir las arrugas, la flacidez, etc. Aunque si tenéis la piel seca lo más habitual es que tengáis las arrugas. Y es una alternativa fantástica para utilizar por las noches sobre todo. Podéis utilizarlo por la mañana con vuestra crema, a veces pasa que las personas con piel seca compráis cremas que se os quedan cortas y luego las dejáis ahí, pero también es una buena manera para poder hacer que vuestra crema dé más de sí. Ahora por el Black Friday es la Black Week de Yepoda tenéis un descuentazo con el código Miriam, cada día tenéis un descuento diferente, son los mejores descuentos de todo el año y podéis aprovechar para coger todos los productos de la web que queráis, incluso por ejemplo el limpiador de coco también es fantástico, el aceite de coco es otro activo que buscar para las pieles secas, el Repair Hero también es ideal con niacinamida, ahora hablaremos de este ingrediente para pieles secas y os daré varias alternativas y también podéis probar los mini, si no habéis probado nada podéis probarlos en formato mini y ver cuáles son los productos que más os gustan, el contorno de ojos también para pieles secas es fantástico, bueno en fin, un montón de opciones. Si el producto no os gustara tenéis 30 días para que os devuelvan el dinero. La niacinamida es otro ingrediente importantísimo, aunque mucha gente piensa que solo para pieles grasas nos ayuda a que la piel restaure sus propias ceramidas y ayuda a que esa barrera cutánea se restaure, por eso es muy interesante utilizar, si queréis utilizar ácidos o retinol porque las pieles más sensibles van a conseguir, vais a conseguir que esa barrera cutánea se restaure y que esos lípidos epidérmicos se restauren, con lo cual es otro ingrediente ideal para utilizar por la mañana o por la noche pero idealmente por la mañana. Es antioxidante, todos estos ingredientes antioxidantes nos van a ayudar a protegernos del sol y tenéis, como os decía, el de Yepoda, el Reaper Hero que me encanta, también tenéis la niacinamida de Aven que también es internacionalmente conocida, os he hablado de este producto en otro vídeo y podéis conseguirla también ahora con un precio muy bueno y hablando de precios buenos y productos fantásticos para las que estáis en México, he flipado con esto de cotidiano, estaba buscando productos, llevo tiempo preguntándoos, productos interesantes y este serum de niacinamida es una pasada, además tiene planta de la resurrección que es un ingrediente que se extrae de un cactus del desierto que puede estar 31 meses sin agua, retiene muy bien el agua, lo he estado probando estos días, Mr. Secret que además tiene la piel súper sensible, calma, tiene un 10% de niacinamida, es un súper descubrimiento, es una pena que no os tengamos en España, me he cogido un par de ellos, lo podéis encontrar en México en las farmacias del ahorro a nivel físico o también online lo podéis comprar en Amazon o en su propia web y he visto que ahora en el Black Friday lo podéis conseguir por un súper precio, os voy a dejar un enlace también, os voy a dejar el enlace a todo para que lo podáis conseguir, este es el típico producto con un precio razonable pero es un producto de alta gama, otro con ceramidas es este que os mencionaba en el vídeo de jueves el de Corx que es cosmética coreana lo podéis encontrar en MinCosmetics si aún tenéis el descuento que os puse en el vídeo anterior pero fantástico para las pieles secas porque tiene un ácido hialurónico de 3 pesos moleculares y además tiene ceramidas cremas también es muy importante podemos utilizar después una crema después de ser un adecuado porque normalmente las pieles secas además queréis una crema que realmente os hidrate una que está muy bien calidad-precio es la Dimacue de supermercados día que ronda los 5 o 6 euros es una crema que hidrata que calma tiene ingredientes interesantes como aceite de jojoba por ejemplo este de vitamina C y nos va a ayudar también a hidratar la piel si tenéis una piel demasiado demasiado seca quizás deberéis añadirle un poquito de aceite de jojoba escualano o el de vacuchol que os estoy diciendo de yepoda porque quizás se os quede un poco corta no es para pieles extra secas es para pieles secas normales secas porque eso también tenéis que ver el tipo de piel seca que tenéis o incluso en cuanto empecéis a regular vuestra piel ya podéis utilizar esta crema porque eso también es así pues a veces necesitamos más una cosa y a veces otra la piel va cambiando ya solo por las estaciones va cambiando después la crema de propóleo de Herbolario Navarro es una crema que os recomiendo desde hace literal yo creo que más de 5 años sabéis que estoy constantemente probando productos nuevos y siempre busco cosas nuevas que funcionen mejor pero también tengo siempre mis productos que siempre tengo ahí porque son fantásticos bueno pues para las pieles secas no sabéis la de personas que me habéis escrito dándome las gracias por lo bien que os ha ido esa crema la podéis encontrar solo en España en Herbolario Navarro y creo que tiene un precio de 22 euros no sé si van a hacer Black Friday o no he entrado en la web y no he visto nada pero funciona muy bien también a veces sé que tienen ofertas dos por uno con lo cual la podéis conseguir por 11 euros si la compréis con alguna amiga ahora no he visto que tengan esa oferta pero también es una crema fantástica por 22 euros porque os digo una cosa hay un montón de cremas en el mercado muchísimo más caras que a lo mejor no son efectivas otras que sí ojo yo hay productos de 60 euros que conozco que funcionan muy bien para pieles secas pero hoy estamos hablando de productos asequibles pues esta crema me parece muy asequible y además tiene una muy buena duración lo único que os aviso es que tiene aceites esenciales como conservante entonces podría si tenéis la piel demasiado sensible o sensible a los aceites esenciales quizás no es la crema para vosotros después la de Freshly Omega Rich es otra crema fantástica no tengo código esta vez porque esta mención no es patrocinada pero estoy segura de que esta semana podéis encontrar descuentos y para pieles muy secas muy maduras esta crema es un antes y un después también es fantástica y la podéis encontrar por un precio súper razonable sobre todo es que esta semana digo tengo que aprovechar el Black Friday para hacer un vídeo de asequibles porque cremas que funcionan muy bien que a lo mejor más asequible pues no encuentro nada pues por lo menos que las podéis probar y podáis mejorar la calidad de vuestra piel y luego ya pasaros a otra cosa quizás pero es muy importante para mí mencionar los productos que realmente os funcionen chicas y que resulten efectivos y que cada mañana o cada noche os lo queráis poner porque sintáis como vuestra piel está cómoda a nivel internacional la crema de Aven B3 también es muy interesante y también es muy interesante que podáis aprovechar los descuentos de ahora es una crema que ronda los 30 euros pero con los descuentos del Black Friday seguro que la encontráis más económica y también es una crema muy interesante que tiene muy pocos ingredientes no tiene ingredientes que sean contaminantes o que estén puestos en duda esta nueva línea de Aven que es muy interesante y también os va a hidratar también tiene niacinamida también tiene aceites que os van a ayudar a mantener esa barrera cutánea cuidada en cuanto a ácidos el ácido láctico es muy interesante porque va a hacer que poco a poco a veces que pasa lo que os decía antes nos levantamos con la crema en el rostro ahí necesitamos exfoliar probablemente poco a poco y con una exfoliación muy suave si os gustan los remedios de andar por casa o vuestro presupuesto es muy bajo os diré que el yogur es lo que yo utilizaba cuando era jovencita para exfoliarme cuando nadie había ido a hablar del exfoliante porque me lo aplicaba y me quedaba la piel súper suave es un truco que me dio mi madre mezclar miel con yogur entero yogur natural entero te lo aplicas en la piel te lo dejas 20 minutos hasta que se seque o un poquito más depende de la humedad que haya en el lugar donde estés y te lo retiras y la piel está muy suave es una exfoliación muy ligera no vais a notar unos efectos ni siquiera parecidos al glicólico en cuanto a que la piel queda más lisa pero sí es muy interesante para pieles secas y pieles sensibles y después también tenéis el ácido láctico de The Ordinary que también es muy interesante y tiene una calidad precio fantástica y también el ácido mandélico que es un ácido del que nadie habla pero para las pieles secas va muy bien porque es muy actúa de manera muy suave muchísimo más que el glicólico quizás podemos usarlo más a largo plazo incluso más veces a la semana y nos va a ayudar a que la piel esté más suave y que penetre mejor los cosméticos la alimentación no quería dejar este punto tampoco por mencionarlo brevemente pero muy importante ¿tienes la piel seca y te alimentas a base de pan? ¿te dedicas a comer pasta y ultraprocesados? ¿cómo vas a tener una piel hidratada jugosa? necesitamos antioxidantes necesitamos agua necesitamos productos que nos hidraten que nos den nutrientes proteína de calidad ¿dónde está la proteína? ¿dónde están esos huevos? ese pescado fresco azul bueno, aunque sea congelado pero que sea proteína de calidad ¿dónde están esos aceites de calidad? pescado, pescado azul huevos carnes como por ejemplo el pavo pollo carne roja incluso de calidad ese colágeno que vamos a comer esas proteínas importantísimas ¿dónde están esas grasas saludables? el aguacate por ejemplo el aceite de oliva las olivas las aceitunas también que siempre se habla del aguacate las aceitunas maravillosas ese aceite de oliva maravilloso lo sé a subido el precio revisadlo de manera seria y añadid cambios que ayuden a mejorar vuestra salud vuestro estado de ánimo porque con un desayuno a base de azúcar en una hora estamos así buscando café para que nos dé ánimo ¿por qué? porque no hemos desayunado bien aseguraos de que vuestra alimentación está bien cuidada porque os podéis gastar una fortuna en cremas pero si no tenéis una buena alimentación saludable no vale la pena pues bueno espero que os haya resultado útil estoy deseando que me comentéis que vuestra piel ha mejorado un montón como muchas veces y la verdad es que es lo que más feliz me hace cuando veis resultados muchísimas gracias por vuestra confianza os recuerdo que tenéis el descuentazo de Yepoda con el código Miriam cada día tenéis un descuento sorpresa distinto os animo a que probéis diferentes productos los links os voy a dejar los links a todos os mando un beso enorme disfrutad del domingo nos vemos el próximo domingo a las 10 de la mañana mientras tanto nos vemos en Instagram en Facebook y también en TikTok os mando un beso enorme y hasta el próximo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!